¡Suscríbete al canal! La palabra código, a todos, si lo piensas un poco, tiene una especie de energía de secretismo, de negatividad o de oscuridad, que no concuerda para nada con la realidad de lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Son secuencias numéricas. Y son secuencias numéricas porque en sí lo que nos va a aportar aquello que vamos a buscar, ¿vale? Es la secuencia. Es decir, un número detrás de otro y en el orden en el que van. ¿Vale? Entonces, son secuencias numéricas. Acostumbradme a esto. Borrar la palabra código. Si me oís a mí decir la palabra código, que a lo mejor no me escapa alguna vez, me llamáis la atención. ¡Profe! Secuencia. ¿Vale? Porque se me tiene que también a mí ir. O sea, se me ha ido bastante, pero de vez en cuando se me escapa un poco. ¿Vale? Y bueno, antes de empezar. ¿Cómo sabes lo que sabes? Hay un montón de cosas que sabes en ti, ¿vale? Porque las has aprendido. Es decir, sabes la fuente de dónde viene, ¿no? Pero hay otro montón de cosas que las sabes y ni siquiera sabes que las sabes. Es decir, o bien las sabe tu cuerpo, o bien las sabes tú, las sabes tú. Pero ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo te ha llegado ese conocimiento o esa sabiduría? ¿Vale? De la voz siempre habla de conocimiento. Knowledge en inglés. ¿Vale? Siempre son conocimientos. ¿Por qué? Porque son cosas que tú sabes. ¿Vale? ¿De dónde viene eso? Es decir, ¿cómo saben tus pulmones lo que tienen que hacer para coger el aire, usar el oxígeno, mandarlo, oxigenar la sangre, mandarla al corazón, que el corazón la reparte y cuando vuelva ya cargada con CO2, volverla a mandar al pulmón para que lo vuelva... ¿Cómo sabe todo eso tu cuerpo? Es más, ¿cómo sabes tú en determinados momentos, como ha dicho Jesús? ¿Cómo ha dicho Jesús? Me da la intuición de que... ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿Alguna vez habéis oído la expresión, mi alma lo sabe o mi alma lo sabía? Pues es de ahí. Es del alma. ¿Vale? En nuestra alma... Y vamos a empezar a montar ya patrones y creencias. Y tu alma está aquí, en el centro del pecho. ¿Vale? Tiene una conexión directa con la pineal. Pero está aquí, en el centro del pecho. ¿Vale? Y aquí está todo el conocimiento del universo. Todo. Todo. Absolutamente todo. De manera pasiva. De manera pasiva. ¿Vale? Lo dejamos ahí esto. Y ya lo recogemos cuando sea el momento. Tienes todo el conocimiento del universo en ti. Luego veremos por qué. Lo que pasa es que está ahí, guardado. De manera pasiva. ¿Vale? Ya hablaremos más de esto. Pero ya hablaremos más en esto. ¿De acuerdo? Entonces, tu alma, nuestra alma, es la parte más importante de este curso. ¿De acuerdo? Es la parte más importante. Porque lo que vamos a hacer en este curso es ir tirando de esto que yo ya sé y hacerlo consciente. Y no solo hacerlo consciente, sino utilizar las herramientas que tengo y que no sé que tengo, una de ellas es mi mente, para activarlo y ponerlo a mi servicio para cambiar no solo mi mundo, sino el mundo entero. ¿Vale? Y esto es otra cosa importante. No hago las cosas solo para mí, pero las hago para mí. Luego profundizamos más en esto. ¿Vale? Deseo que el vídeo que acabas de ver te haya gustado y, sobre todo, servido. Si es así, por favor, dale me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Aquí, ahora es el momento. También, si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo, sobre todo, si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!